Gracias Padre por permitirme un día más en tu presencia y poder compartir con mis amigos tu palabra. Amén. Gracias amigos, un bendecido día para todos. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Oseas, versículo 10, verso 12. Sembrar para vosotros en justicia, cegar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Gracias Padre amado por esta bendecida y poderosa palabra. Que puedo compartir a través de esta plataforma con todos los hogares. Amén. Este versículo es parte del llamado omnipresente de Dios al arrepentimiento. Y una súplica a su amado pero duro pueblo para que regresen a él con todo su corazón y no dejen que el miedo los separe. Porque a los ojos de Dios, él desea que nada se interponga entre ellos. Amén. Gracias a todos ustedes. Quería comentarles algo particularmente mío. La expresión hacer barbecho. Yo primera vez en mi vida que oigo esa palabra de barbecho. Yo la aprendí hoy y por eso quiero darles el significado para que ustedes también cuando oigan esa palabra para los que lo conocen. Porque yo sé que hay muchas personitas que lo conocen. Yo sé que aquí en esta plataforma hay muchas personas que conocen muchas cosas. Y tienen más conocimiento y pueden saber la palabra. Pero para los que no lo conocen como yo. Porque hoy, hoy, yo leo la Biblia y veo que dice barbecho. No sabía lo que era. Entonces yo busqué el significado para aprender. Y yo lo pongo y ya después lo repaso y me voy a acordar lo que es barbecho. Es barbecho. Bueno. Significa arar la tierra. Arar la tierra. Yo entiendo cuando ya sea traducida que es para dar la tierra de nuestro corazón y prepararlo para nueva siembra. Para no sembrar entre espinos y es tiempo de sacar los arbustos, las cizañas y las malas hierbas para arar rompiendo el terreno. Y para no sembrar el terreno y productivo en nuestras vidas. Recibamos, amigos, esta palabra de este versículo de hoy con un corazón dispuesto. Amigos, es así. En este versículo es una metáfora que se hace con la agricultura. Que hay que sacar la hierba mala. Y nosotros, de nuestro corazón, debemos sacar todo lo malo. Todo, porque de lo que tenemos en nuestro corazón, habla la boca. Gracias. Les quise explicar, amigos. Para los que conocen la palabra barbecho. Bueno. Felicidades. Felicidades. Y los que no la conocen, como yo, ya saben lo que significa barbecho. Arar la tierra. Una tierra. Hay que ararla. Sembrar cosas. Que se coseche. Que se fructifiquen. Que haya. Que se recoja la siembra buena. Y así es nuestro corazón. Hay que sacar lo malo. Gracias. Esto se lo dije con mis palabras. Gracias. Esta parte es con mis palabras. Pero el versículo es la palabra de nuestro Señor. Amén.